¡Hola caramelos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Aussie. El día de hoy les traigo una receta que es ideal para esos desayunos tardíos o mejor conocidos como brunch. Son típicos del fin de semana y para compartir con amigos, familiares o con quien tú quieras. Esta receta que les voy a mostrar está inspirada en los típicos scones de Reino Unido que quizás para algunos sean conocidos y para otros no, pero simplemente decir que son una especie de entre pancito y galleta que puede ser tanto dulce o salada y que está delicioso. La presentación más típica de esta receta es en formato redondo como esta que tengo por aquí, pero el día de hoy les voy a mostrar una que es en formato triangular y que además viene acompañado con frutas y eso la hace simplemente espectacular y para mí mi favorita. Así que ¿qué les parece si comenzamos? El ingrediente estrella de esta receta van a ser unas deliciosas fresas de temporada, pero recuerden que ustedes también pueden utilizar piña o cualquier otra fruta que sea de su elección. En esta receta también voy a utilizar una mezcla de harina de avena con harina de garbanzos, mitad y mitad, pero ustedes pueden utilizar simplemente harina de avena o harina de trigo o cualquier otro tipo de harina que sea saludable y de su elección. Recuerden que siempre en la cajita de información les voy a dejar las posibles sustituciones. Y ahora vamos a mezclarla con el resto de ingredientes secos. Una vez que lo tenemos vamos a añadir las fresas cortadas en trocitos y vamos a intentar integrarlas muy bien con el resto de la harina. Bien, ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos y voy a comenzar agregando una parte de la leche vegetal y el aceite de coco. Recuerden que también van a poder sustituirlo y no olviden revisar las sustituciones de la cajita de información. Vamos a mezclarlo muy bien con nuestras manitos y vamos a agregar el resto de la leche. Más o menos tenemos que ir jugando con la masa hasta intentar que se compacte por completo. Si ves que es necesario, añade un poco más de leche o si ves que es necesario, añade un poco más de harina. Esto va a depender básicamente del distribuidor de tu harina porque algunos tipos de harina absorben más agua que otros. Así que vas a tener que ir más o menos probando, pero la consistencia que necesitamos es quedarte un poco rústica y algo migosa. Es decir, que no termine de ser 100% compacta. Vamos a colocar un poco de harina en la superficie y vamos a empezar a darle forma a nuestra bola intentando que quede más o menos de unos 20 centímetros de diámetro. Una vez que la tenemos, vamos a hacer las porciones y vamos a preparar una bandeja con papel vegetal y lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Miren qué pinta tan buena tiene sin haber pasado por el horno. ¡Qué ganas de que las vean! ¡Mmm! Miren qué delicia. Les aseguro que una vez que los pongan en la mesa, no quedará ninguno. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esta receta? Que se puede comer recién hecha, recién sacada del horno. Y eso para mí es simplemente maravilloso porque siempre estoy desesperada queriendo probar todo lo que acabo de hacer. Así que si ustedes son como yo, esta receta les va a encantar. ¡Mmm! Esa ha sido la recetita del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que la pongan en prácticas y es así. Ya lo saben, no olviden etiquetarme con el hashtag postres saludables para poder ver su fotito, darle un enorme like y comentarla. Les mando millones de besos. Dulces, muy muy dulces porque no, aquí no estamos a dieta. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!